Miren un de esos otros, de esos como se llaman los ese no pasa verdad? no creo, es muy pequeño esto es un, y ahí brinco otro el primero del día de una vez echando la caña y sacando el peje vamos a aludir de que muy pequeño ya agarramos carnada, lisas pequeñas penas buenas están estas lisas, a ver, agarramos como varias y el tamaño bueno de las pequeñas otro poquito de carnada ahí están papá, las agarré, ahí leí duro las cargas ahí leí duro vea ahí tenemos la carnada para el resto del día ahí andan los bichos grandes, andan ahí, vamos a pescar hoy nosotros y eso como se abre aquí se cae, se ve bien para que se salen metro la tapa, y échale las que están ahí ya comemos sardinas como dicen los brasileños, empanizadas ahí hay otras esta gente vean que buena el tamaño perfecto esta, esta es la indicada que la llegué, vamos a la cara de Traeger ahí está, pegué vamos a ver vamos a ver que es, se comió la sardina algo bonito es debe haber sentido donde la agarró vamos a ver parece una trucha no puede ser vamos a ver un bagre conoce el pez bagre ustedes hasta estos bichos comen la sardina ahí está el primer el primer bagre, cuminate, catfish, como sea que le conozcan ahí está que decepción, pensé que era algo mejor bueno por lo menos pesqué algo vamos a seguir a ver pegó Wendy, pegó con la sardina arriba vamos a ver y es un un catfish la matadora de catfish la matadora de catfish la matadora de catfish ¡ah hombre! venga, para filt vase venga, para filtrarlo No se acaban de aprender, vean cómo se hicieron. Bueno, pegamos, pegamos. Vamos a ver. Vamos a ver qué es. Vamos a ver. Vamos a ver. Ué, que jurelón. Ahí está. Ahí está el jurelón. Vamos a liberarlo. Yo no lo hubiera perdonado. Ahí está el jurelón. Vamos a liberarlo. Ahí está. Para el lugar equivocado. Para allá. Ahí se juega. Vamos a probar. Vamos a ver. Si es que algo está pegado. Sí. Pegamos algo. Vamos a ver qué es. Vamos a ver. Vamos a ver. Como un kuminate. Otro jurel. Ahí lo vi. Ya lo vi. Otro catfish. Qué más grande ese. Qué bueno ese. Otro jurelón. Pero más grande. Sí. Véalo. Tienes que tenerles un cuidado. Porque lo pueden. Espinar a uno. Venía. Pero pegado. De un hilito. Ahí está. Ya se acabó. Como cuatro. De estos. Ya. Ahí está. La sardina. Que se comió. No ve. Todavía está media viva. Vamos a tirar. Ya nos recupera. Vamos a dejarlo ir. Bueno. Tenemos. La matadora. Del día. Del día. Para los que no saben. Catfish. Jajajaja. Me voy a intentar tirarlo bien adentro. Me quedo pegado aquí. Ahí. Está riquísima. Puede quedando un bicho grande ahí. Pegué. 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 No va a que se la trague. Ella entra acá. Lo que sea que la agarró. a todos. Vamos a ver qué, eh? Vamos a ver… Algo grande. ¡Ah! Creo que sí me nos ha información. No es tan grande. Otro Kuminate, no es otro diferente, un parguito, que buen parguito. Vamos a ver si es de 10 y entonces lo llevamos. De 11 es, ahí está. Y es algo, una raya más linda. Yo como si es un pescador profesional, yo se como safar estas bichas. Apenas lo agarré, yo supe que tenía algo pegado. No voy a parar nada. Mezame. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya.